...a nuestra relación, se construye este edificio para el futuro, un futuro común, un futuro que compartimos. Todos los aquí presentes estamos plenamente de acuerdo con esa idea sincera. Este edificio representa las muchas maneras de aumentar la cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. Representa también la voluntad común que tienen las comunidades fronterizas para fortalecer la amistad entre nuestras naciones. Esta obra, usada de los valores que compartimos, de las esperanzas que tenemos en común y del impacto positivo que podemos tener cuando nuestras naciones y nuestras comunidades marchan unidas por la democracia y el desarrollo. El progreso logrado por el pueblo norteamericano ha inspirado al mundo, y hoy la región fronteriza quiere mostrar su capacidad de cambio e innovación. Desde el año 2008, los esfuerzos de los bajacalifornianos, encabezados por los gobiernos federales y del estado, encabezados por nuestro gobernador Zunar Millán, se concretaron en el combate a la inseguridad y a la delincuencia. Esta lucha también fue reconocida entonces por el gobernador Zunar Millán. En Tijuana, desde entonces, seguimos apuntando nuestros desafíos con la misma voluntad y el mismo carácter de siempre. Estamos seguros de que no solo se trata de nuevos esfuerzos de seguridad y programas sociales para transformar las comunidades. Se trata, sobre todo, de un cambio de actitud. Las comunidades de la frontera en ambas naciones hemos venido construyendo una firme asociación de voluntades y respiraciones comunes. Gracias. 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 Gracias.